En Callejeando, es hora del buen humor. Seis de la mañana, cincuenta y siete minutos, vamos con los chistes cortos, pero sabrosos. Si estuviera aquí lo que yo diría, ay, tengo chistes de trenes. La imprudencia de ese muchacho. Pero tengo chistes de trenes. Si lo quieren, si no, mejor lo habitamos. Pero bueno, ahorita lo contamos, ya muy reciente. Entonces, ¿cómo le parece que estaban escogiendo en un concurso al soldado más valiente? Sí. Y se presentaron y quedaron tres finalistas. Un soldado alemán, un soldado gringo y un soldado colombiano. Y los generales los llevaron allá y entonces dijo el alemán. Mi soldado ser el más valiente, vamos a subirnos en un avión. Y se subieron a un avión a diez mil pies de altura. Y le dijo al soldado alemán. Que preparen las ideas en los pastores alemanes. Lánzate. Se lanzó el soldado y dijo, ven. Soldado profesional. Eso es valentía. Valentía alemana. Y todos, bravo, muy bien. Fue el soldado, el general gringo dijo. Dijo, oh, mi soldado ser el más valiente. Nosotros en Estados Unidos tenemos los soldados más valientes. Los pre-niberantes. Se paró enfrente de un tanque de guerra. Y el soldado empezó, ta, 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 ta. Con un fusil, pa, hasta que explotó el tanque de guerra. Y todos, bravo. Y dijo el general gringo. Dijo, ven. Eso es valentía. El soldado americano será el más valiente. Eso es un soldado valiente. Cuando de pronto se paró el general colombiano y dijo. Pues nuestros soldados en Colombia son los más valientes. Y además, vea. Soldado, brinque encima de esa mina quiebra patas. Y dijo el soldado. La brincará a su madre. Dijo, ven. Eso es valentía. No. No.